editorial acercándonos podcast presenta estela caloni golpe de estado en bolivia washington ordenó oea ejecutó presentación en la feria del libro de venezuela 19 de noviembre del 2020 con respecto al libro que estamos presentando en la feria del libro de venezuela a la cual agradecemos con un saludo que dejamos para el heroico pueblo venezolano que resiste en ese país desde hace tanto tiempo a los intentos imperiales bueno precisamente vamos a hablar de otro intento imperial este que nos ha puesto en evidencia cosas muy importantes pero nosotros decidimos hacer este libro no es un libro que estuvo pensado para ser el gran libro sino el libro necesario en el momento necesario este el título que el título que es este washington ordenó o ejecutó es el título que yo puse bueno diciendo al compañero adolfo que estaba allí que la derecha boliviana la ultraderecha boliviana la derecha fascista de bolivia toda la vida tiene una larga historia en los golpes en bolivia y en su el uso del terrorismo en forma permanente los paramilitares cruceños que son famosos ya históricamente famosos no se hubieran largado a hacer todo lo que no hicieran si no fuera porque tenían el amparo de eeuu y nada menos que de la oea que había trabajado junto más la complicidad de los gobiernos de chile de sebastián piñera y de argentina y no solo de este los gobiernos por supuesto la inteligencia de chile la inteligencia del servicio inteligencia chileno y el argentino también también los los bolsonaros pendiente que estuvo porque los golpistas entre los golpistas tenían muy buenos amigos bolsonaros unidos por el libro además de los evangélicos entonces cuando hicimos este libro yo no estaba pensando en que era un libro famoso era un libro complicadísimo como fue el el evo en la mira la cira de en bolivia que fue ya un estudio con una cantidad de documentación aquí era necesario que este libro saliera antes de las elecciones y que sirviera al periodismo con con los datos ahí la reunión de todos los datos que estaban en ese momento que aparecían en distintos lugares información de compañeros periodistas que están citados en todos los casos e investigadores citados en todos los casos en el libro para que se pudiera ver el mecanismo utilizado en este golpe de estado por supuesto que todos los investigadores sabemos en que el registro tenemos sobre todo gente que estamos estudiando la relación del imperio con nuestra región la política internacional nosotros sabemos perfectamente que es lo que se está ejecutando en américa latina que nosotros estamos algo que muchos no quieren admitir bajo una guerra de baja intensidad que es una guerra contra insurgente en un proceso de recolonización de américa latina que se fijó ya desde comienzos de este siglo 21 que estaba hasta en el documento más común existe como el documento de santa fe 4 que comenzaba con la doctrina monroe la doctrina monroe la doctrina colonial la doctrina imperial por excelencia de 1823 es decir que hemos vuelto al 1823 porque el presidente donald trump no hace mucho tiempo dijo que américa latina están aplicando américa latina la doctrina monroe confesión hecha por el presidente y que los investigadores sabían que estaba referido a ese proyecto de recolonización para ocupar y controlar toda américa latina y sus recursos naturales el proyecto bolivia está desde hace mucho tiempo en el tintero está casi desde que empezó llegó evo antes de llegar evo se produce el robo de los misiles comprados este por un gobierno el gobierno de de pasamora a china unos misiles defensivos misiles solo defensivos que tenían las fuerzas armadas de brasil y que fueron robados por eeuu y con la complicidad de militares de alto de alto de alto nivel de cúpulas militares de bolivia que se inventaron hacer una una falsa maniobra que inventaron una falsa maniobra que no se estaba dando de ninguna manera para este disimular que se estaban robando los los misiles que se los llevaron desde el aeropuerto del alto en bolivia había un avión muchos de los que intervinieron en la falsa maniobra que descubrieron jóvenes militares que descubrieron después que habían sido usados en contra de su propio país denunciaron esta situación eso ellos habían tenido que custodiar unos camiones que ellos no sabían que estaban llevando los misiles de algunas unidades militares hasta el aeropuerto donde lo esperaba un avión norteamericano los cargaron y se fueron eso porque preveían que llegaban no le querían dejar esto al gobierno porque ya se sabía que iba a ganar evo morales y evo morales le denuncian estos jóvenes militares al diputado entonces evo morales al que no dejaban casi entrar a la cámara que persiguieron todo el tiempo por cuestiones raciales porque el diputado que había ganado con el 71 por ciento de los votos en ese momento todo esto sucedía antes de sal de de que llegara el gobierno después que que yo junto con la vanguardia de los pueblos originarios en el 2003 habían logrado que se que dejara el gobierno este el sánchez de los hadas que era el el presidente de bolivia bueno que que había dejado el gobierno un presidente que estaba entregando del gas que quería entre que bueno ya habían hecho la guerra del agua la guerra del gas sir un pueblo en la calle en ebulición que hace mucho tiempo que está en las calles que hizo toda su 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 historia en las calles con una vanguardia de los pueblos originarios y campesinos por primera vez en la historia en ese nivel este hicieron la campaña para este precisamente para este contra el el intento de imponer un neoliberalismo sin anestesia al pueblo boliviano defendieron sus recursos naturales por eso ese pueblo cuando ya sube evo morales y desde ya el imperio sabía que se iba a enfrentar a un gobierno que este que parece que estaba dispuesto a cumplir porque de alguna manera ya lo habían visto actuar este todos todos los que estaban en el gobierno habían estado también en la lucha en esa lucha de las calles por la defensa de los recursos naturales desde que vos llegó al gobierno de eeuu a antes y después ya intentó sacarlo ya intentó terminar con este gobierno no pudieron ni con los golpes ni con las maniobras de la de la ultraderecha boliviana siempre manejada por eeuu porque está totalmente comprobado que el golpe el más fuerte que hubo en el 2008 en bolivia estuvo preparado desde la embajada de eeuu por lo cual el gobierno de morales expulsó al embajador norteamericano en ese momento en el 2008 y también fue expulsando a la a las fundaciones de eeuu la la usai la aned pero primero a la dea a la cia bueno el fbi también se fue todos estos fueron fueron sacados de bolivia y por eso pudo avanzar el gobierno a donde avanzó entonces tenemos que tener en cuenta que esta es una larga lucha y que la lucha del pueblo boliviano no empezó contra el golpe de estado la lucha del pueblo boliviano estaba mucho antes ahí y había empezado con esta vanguardia que fue la misma vanguardia que en este caso en este caso porque después hubo otro golpe de estado muy importante mucho más encubierto el de 2011 donde supuestamente este comunidades indígenas de las tierras bajas de la amazonia se revelaban contra ego morales cosa que después se descubrió que los dirigentes de esas marchas que estaban haciendo desde el sur que confundió a mucha gente de izquierda de lo que de los que se dicen que son de izquierda pero este y mucha gente que pensó que que estaba haciendo repudiado por los indígenas y resulta que eran unos pocos grupos de las varias comunidades que viven en la amazonia que estaban dirigidos por unos por unos personajes que habían sido llevados previamente a eeuu a recibir instrucciones en esas en esas trampas que son las ong las organizaciones no gubernamentales y bueno cuando se descubrió que en esas marchas hasta había 12 llamados telefónicos por día a la embajada de eeuu para establecer por dónde iba que iban a hacer que y bueno ese golpe se detuvo también en el 2012 cuando policías encapuchados salieron a las calles de la paz y que y que justo coincidió con el golpe que se le dio a fernando lugo en paraguay en el 2012 mientras este acuerdo de acuerdo yo porque yo estaba evo morales estaba en la en 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 río de janeiro donde se estaba este produciendo una cumbre con el tema del medio ambiente y evo tuvo que viajar urgente a la paz frente a la amenaza de golpe de estado entonces el golpe de estado estado presente que lo mismo sabe venezuela porque venezuela sabe que desde antes de que subiera chaves ya había este una posición de eeuu tomada y el golpe del 2002 fue clarísimo el golpe del 2002 terminó antes de 72 horas por la presencia del pueblo en la calle con con fuerzas militares este patrióticos grupos de fuerzas un sector de las fuerzas armadas patrióticas que hasta ahora sigue estando este en en venezuela con milicias bueno en 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 bolivia fue otra la situación pero en este golpe sí participaron algunos jefes militares que después cuando empiezan a llegar por eso fue tan importante armar el libro sencillo no académico no era un libro no es un libro para la academia ni nos interesaba era un libro militante del momento pero que está todo contemplado de dónde viene de qué proyecto de eeuu cuál es el la geopolítica que rodeaba desde el extranjero que rodeaba todo este golpe de estado este y a partir de ahí podemos empezar a escribir ya otras cosas pero en este momento se necesitaba para llegar a los compañeros a los sindicatos al pueblo se necesitaba explicar cómo se había armado este golpe y cuál era la participación de la organización de estados americanos que hasta hoy está diciendo cuando universidades de eeuu y equipos importantísimos de investigadores que estuvieron algunos de ellos observando la el desarrollo de las elecciones del 2019 de fines del 2019 de octubre del 2019 que ganó evo se comprobó perfectamente que evo había ganado e incluso las universidades hicieron una solicitud al gobierno y estos y estos investigadores que yo publiqué varias de los informes de estas investigaciones que se habían hecho que demostraran totalmente la la falta de verdad de la oea al informar que no que había irregularidades que pidieron unas nuevas elecciones cuando evo dijo bueno vamos a hacer unas nuevas elecciones se volvieron para atrás no quisieron aceptar todo eso eres muy muy necesario que lo viera porque una cosa es una noticia que viene todos los días por la televisión o por los medios que yo necesitábamos más que eso necesitábamos sistematizar todo lo que sucedió con el golpe de estado necesitábamos hacerlo y yo podría haber dicho no porque yo estoy acostumbrada a hacer otro tipo de libros como operación cóndor no yo sé que en estos momentos de la historia que estamos viviendo toda denuncia que tenga fuentes y que sirva tenemos que hacerla no importa si es un folleto si es un libro nosotros no nos estamos jugando las virtudes que tenemos como escritores o como investigadores lo que se está jugando es el el al los pueblos que se están jugando su vida y nosotros tenemos que tratar de aclararle aquí en argentina fueron el libro fue a los sindicatos fue a los periodistas lo primero que fue y a los compañeros que estaban trabajando en todas estas estas temáticas así que estamos en una situación eso es el libro y los libros militantes deben ser muy respetados porque ahí no falta ninguna fuente ni falta el contexto internacional en que se dio esto hasta llamarlo el golpe del litio para muchos el golpe del litio porque el golpe en realidad ese es el proyecto controlar todos los recursos y cuando como dice evo el día que yo dije no vamos a aceptar inversiones de eeuu en el tema del litio porque sabemos de lo que se trata ya eeuu había dicho bueno el litio no podemos dejárselo a bolivia así que todo está en ese librito pequeño sin ninguna otra función que alertar a otros pueblos de cómo se prepara y se realiza y se lleva adelante un golpe y el final ahora tenemos que empezar sobre el final extraordinaria presencia desde el primer momento del pueblo boliviano en las calles es decir fue el pueblo en las calles como en venezuela fue el pueblo en las calles no sólo cuando chávez sino muchas veces más porque venezuela yo le digo como hay una película francesa que se llamaba los 400 golpes más o menos el número de golpes que se probaron a hacer en venezuela incluyendo un intento de invasión desde desde colombia entonces compañeros como nosotros nosotros tenemos la obligación de escribir para nuestros pueblos escribir para nuestros pueblos escribir en un lenguaje también la academia tiene su obligación de escribir en su lenguaje y cosa que en muchos casos este la academia necesita del periodismo porque el periodismo es el cronista activo de los sucesos y de la historia y nosotros también necesitamos de la academia para explicarnos algunos elementos que nos hacen falta teóricamente pero nuestro deber en este periodo histórico es lo más rápidamente empezar a ser libros porque como la hay una intoxicación informativa y como hay tantas informaciones a la vez y como hay tantas ideas interpuestas en el camino y como el enemigo maneja la tecnología maneja nuestras informaciones maneja todo entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para con desde pequeños esfuerzos a grandes esfuerzos todo es válido en esta lucha de resistencia de nuestra américa latina contra los intentos de recolonizar en el siglo 21 a nuestro continente no lo podemos permitir los pueblos están demostrando en las calles que así como derrotaron al neoliberalismo en las calles y las carreteras del 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 territorio de américa latina así como desde el mil novecientos ochenta y nueve cuando surge el caracaso que es la primera rebelión grande neoliberal antineoliberal en américa latina él se sucedió en todos los países y en todos los pueblos muchos presidentes fueron cayendo este arrastrados por las mareas populares en ecuador tres presidentes fueron corridos por un pueblo porque no cumplían con sus programas entonces en la resistencia del pueblo boliviano pero la resistencia que se dio durante todo el tiempo que gobernó evo morales porque durante todo el tiempo estuvo presente aunque hayan sacado al embajador de eeuu a la cia pero por supuesto como ellos están rodeados y sobre todo en este último periodo de tiempo donde mediante las maniobras militares de argentina y chile en la frontera también en la frontera de brasil pero acá nosotros tenemos comprobado todo como se hicieron las maniobras con el comando sur y con esos asesores israelíes que también los tenemos en la argentina en parte norte de la frontera eso fue la herencia de macri de mauricio macri la herencia que le dejó argentina nosotros tenemos comprobado como esas maniobras en en esas maniobras más con la llegada de la hija del presidente trump a a jujui ivana cham que llegó a jujui supuestamente para visitar una ong de 40 mujeres acompañada por más de 2.000 agentes federales el subsecretario de estado john sullivan y otro montón de grandes funcionarios y nadie se creyó que ya vino solamente para eso porque de ahí ella entregó 400 millones de dólares al gobernador de jujui gerardo morales que persigue muchísimo al pueblo jujeño y especialmente a los sectores indígenas de jujú para escuchar más podcast ver presentaciones de libros de la editorial y otros materiales suscríbete a nuestro canal de youtube editorial acercándonos a ab